¿Veis City? Lucia, ¿sabes por qué estás aquí? Buena suerte, supongo. ¿Qué carrazos? ¡Guau! ¡Sopota madre! ¡Es Vice City! ¡Este, esto! ¡HOLO MIERDA, weón! ¡Qué culazo! ¡Pero! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Oye, luce como un descontrol total! ¡A la mierda! Bueno, mira quién está atrás. La única manera. No he jugado a un Grand Theft Auto desde San Andrés, pero esto... ¡Esto luce GOAT, hermano! ¡Bro, solo imagina las posibilidades! Voy a robar un chingo de autos. Grand Theft Auto. 2025. ¡A la mierda! ¿Hasta el 2025? ¡No! Ya, ok, este... Me estaba hypeando. Yo pensé que era el 2024 y... ¡Aguántate hasta el 2025! ¡Oh, fuck! Ahí me cagué, ahí me cagué. Dije... Ya estaba re hypeado. Dije, se va a estrenar probablemente el 2024. Y de un momento a otro sale 2025. Pero bueno, todo lo bueno valga la redundancia, a veces toma un buen tiempo de espera. Así que supongo que debe ser, sinceramente, se ve espectacular. ¿Cuándo se estrenó el Grand Theft Auto V? Juan, mira los juegos del año, ok. Ya esperamos más de 10... ¡10 años! Espera. Básicamente te hicieron resucitar un tráiler de gratis 2013, 2013. ¡Berria! O sea, más de 10 años para... ¿Tanto tiempo? ¿Qué? No siento que ha sido tanto tiempo. Espera. Cronológicamente, el Grand Theft Auto San Andrés vendría a ser el 4. ¿O no? ¿Cómo estaría esto? Pero no jodas, esto es EFI City. Confirmen primero eso. Puta, mira eso, weón. Imagínate. No sé. Llevar un avión y estrellarlo en los puentes. Obviamente no creo que los puentes se rompan, pero... Solo imagina estrellarlo en los puentes, los carros que vas a destruir. ¡Bum! Espera, ¿por qué pensé como terrorista? Oh, bro. Se ve... Se ve... Se ve... Se ve comunal. Sería God que haga un cameo el protagonista de Vice City. Pero obviamente ya sería un poco más viejo acá, ¿no? Calificación. Luego me pasan el orden de cómo van los Grand Theft Auto, porque yo me quedé en San Andrés. Si me quedé en los puentes, yo me quedé en los puentes. ¡Qué loco, hermano! ¡Grande, Kinali Kale! Calificación. Al tráiler de Grand Theft Auto 6. Aún a pesar de no ser un fan de la franquicia, aún a pesar de ser solamente el clásico pendejo que se quedó en San Andrés 4, bueno, o San Andrés... ¿Qué digo? Grand Theft Auto San Andrés. No sé si cuenta como el 4, la verdad. Me trajo algo de nostalgia, porque yo era de esos tipos que jugaban el Vice City en la computadora. Cuando alquilaban una hora y jugaban el Vice City y no se guardaba la partida, etcétera, etcétera. Yo era de esos tipos. Nunca terminé el Vice City. Pero era divertidísimo jugarlo, hermano. Entonces, me trajo un poco de nostalgia. Espero que el prota de Vice City aparezca. ¿Te imaginas con su clásica camisa que tiene tipo Tony Montana? Los tiempos cambian. Y me gusta cómo ha cambiado esto. Calificación. Le voy a poner al tráiler de Grand Theft Auto 6. De igual forma, 6 estrellas. Es un gran tráiler. Se ve sumamente realista los gráficos. Ahora imagínate hacer todas las pendejadas... O yo me imagino todas las pendejadas que hacía en San Andrés. Puta, hacer que traigan los tanques. Puta, ir en avión. Estrellarme en carreteras. En edificios no lo hacía tanto. Saltar desde edificios altos. Tirarme en paracaídas. Imagina hacer todo esto con estos gráficos. ¡Bum, hermano!